Bueno, buenos días a la comunidad aquí en la Plaza Fajardo. Agradecerle primero a este esfuerzo que hicimos de recuperar esta cancha al alcalde Alfredo Díaz, nuestro amigo Johnny Rajal, también colaboró con alguna dotación el alcalde de Arizmendi Recha Fermín, todo el equipo de Primera Justicia. Y decirle algo muy sencillo, nosotros desde enero estamos promoviendo la ordenanza de seguridad ciudadana del municipio Mariño. Esa ordenanza no es otra cosa que la prevención del delito, tomando la calle para la cultura, para el deporte, para la vida. Hoy en día es más fácil para nuestros jóvenes tener en la mano un arma con municiones o tener una droga que tener un balón o tener un lápiz para estudiar. Eso es lo que estamos promoviendo, pidiéndole a todos, tanto los másteres con más experiencia como los jóvenes, hermanos, tomemos la calle para la vida. El arma y las drogas lo que llevan a dos caminos, la muerte o la cárcel. Y esa es la violencia que estamos generando. Hoy dejamos este balón aquí en la comunidad para que lo administren también apoyo de todos los que nos colaboraron en esta actividad y esperando que estos espacios en la calle lo tomen para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!